En este video vamos a ver cómo funciona MoneyGram para enviar y recibir dinero. Aunque puedes utilizar los servicios de MoneyGram desde la web, nosotros te recomendamos descargar e instalar la aplicación en tu celular, ya que es mucho más sencillo y más práctico. Entonces, una vez que tengamos lista la aplicación, la abrimos y empezamos a crear la cuenta. Y listo. Una vez que tienes completos esos datos, ya tienes tu cuenta y ya puedes iniciar sesión en tu perfil de MoneyGram para empezar a enviar dinero. Entonces, cuando inicies sesión en tu cuenta, te vas a encontrar con una pantalla principal similar a esta. En la parte de abajo de la pantalla vas a ver un menú y ahí vas a encontrar la opción enviar. El primer paso es seleccionar el país al que quieres hacer un envío de dinero. Escribe el nombre del país en el buscador para encontrarlo más fácilmente en la lista. Una vez que lo hayas seleccionado, vas a pasar a esta otra pantalla donde vas a tener que configurar todo para tu envío. Comienza indicando el monto a enviar. La aplicación también te mostrará el monto que va a recibir el destinatario en su moneda local. Ahora, selecciona el método de pago, es decir, la forma en la que vas a pagar. Puedes elegir tarjeta de crédito, débito o pagar por medio de una transferencia bancaria. Y continúa eligiendo el método en el que va a recibir el dinero el destinatario. Puedes enviarle dinero directo a su cuenta bancaria, hacer un depósito en su tarjeta de débito, transferirle una billetera digital o enviarlo a una sucursal para que pueda retirarlo en efectivo. Para ir finalizando, completa el formulario con todos los datos del destinatario, es decir, de la persona que va a recibir el dinero. Los datos que se te van a solicitar dependen del método que hayas elegido. Y ahora sí, por último, revisa que todos los detalles del envío sean correctos y confirma. Así es como puedes enviar dinero desde MoneyGram. Y si lo que te preguntas es, ¿cómo puedes recibir dinero por MoneyGram? Acá te vamos a contar. Si alguien te hizo una transferencia a tu número de celular y todavía no tienes la aplicación, descárgala y regístrate con el mismo número de celular desde el que recibiste el mensaje. Después, selecciona la opción Depositar dinero, desde donde puedes enviar fondos directamente a tu banco con un número de cuenta o con tu tarjeta de débito. En el caso que el dinero que te enviaron por MoneyGram haya sido enviado a tu banco, no tienes que hacer nada para recibirlo. El dinero se enviará automáticamente a tu cuenta. Para esto, solo tienes que enviarle los siguientes datos. Tu nombre y apellido completo, tu número de teléfono, el nombre del banco y tu número de cuenta bancaria. Si el envío es para retiro en efectivo, lo primero que tienes que hacer es buscar una sucursal de MoneyGram cerca de donde te encuentras. Una vez que hayas seleccionado la tienda, si es necesario, completa un formulario de recepción simple, ingresando tus datos y el número de referencia que te proporcionó el remitente. Luego, cuando llegues a la tienda, entrega el formulario completo y tu identificación con fotografía. Así la gente puede validar estos datos y entregarte tu dinero en efectivo. Por último, les comentamos que en función de la opción de pago y del método de recepción elegido, las transferencias pueden tardar desde unos minutos hasta unos días. Siempre puedes hacer el seguimiento de la transferencia desde la aplicación para conocer el estado actual y también puedes mantenerte al tanto mediante mensajes de correo electrónico y SMS. En principio, si puedes tener cobertura en el fondo de sortie que tiene recepción, Gracias.